¡Suscríbete al canal! Hemos comido algo más de lo habitual, hemos tenido unos manjares especiales que no es normal, porque hoy por hoy no es normal tener un jamoncito de pata negra en la cocina, unos langostinos. Bueno, ¿qué les voy a contar a todos ustedes si han vivido la Navidad como un servidor? Intensamente, como hay que vivirla cada año y sobre todo los más pequeños que han sido y son para ellos la Navidad, está fabricada para ellos. Pero bueno, nosotros los mayores también nos hemos aprovechado la coyuntura y hemos picoteado y hemos descuidado algunos y algunas el cuerpo. Y ahí es donde voy. El cuerpo no hay que descuidarlo, hay que cuidarlo y para ello hay que cuidarlo desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Se han hecho sin duda alguna algún propósito para el 2013. Muchos de los propósitos son me quito de fumar, comer menos e ir al gimnasio. Eso es vital, es importante y para ello hemos invitado a un experto en la materia. Pablo Santaella, muy buenas. Buenas noches, José. Nos descuidamos. Son fechas que invitan al descuido. Y tú conoces a muchos usuarios de gimnasio, muchos clientes, clientes de Togel, que es donde estás de monitor, y que la Navidad va menos, se descuida un poco. Exactamente, sobre todo porque se rompe un poco, las fechas hacen que se rompa un poco con la dinámica habitual que tienes en tu día a día, en tu semana. Sí, la monotonía de todo el año. Exactamente, y cortas un poco con esa rutina que es saludable, que es de ir habitualmente a la instalación, que es la de mantener un equilibrio en la alimentación, y al romper esa línea, después cuando llegan ya las fechas de incorporarse, el cuerpo ha dicho, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que esto no es lo habitual, lo que normalmente hacemos. Y es el momento de ponerse otra vez las pilas, claro, y empezar a retomarlo. Lo aconsejable es no dejarlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los niños de vacaciones, el tiempo, los regalos, que si compro el jamón que yo había hecho antes, y eso a lo mejor nos impide ir a ese ratito que tenemos durante el resto del año. Evidentemente, lo importante es, sobre todo, como siempre intentamos hacerle ver a los socios que pasan por allí, pues la organización de tu tiempo, ¿no? Son fechas interesantes en cuanto a eventos que no son habituales, pero si sabemos que nos organizamos bien y dejamos ese ratito que normalmente le dedicamos a la actividad física, no hay por qué cortarla en esas fechas. Es más difícil volver después, habiendo tenido dos semanas de, digamos, de excelencia en el gimnasio, y no haber pasado por allí como normalmente, es más difícil luego retomar. Lo suyo es organizarte bien y seguir, por lo menos, aunque baje un poco el número de accesos, pero seguir asistiendo a tu jornada diaria de actividad física. Pablo, ¿cuál es, entre tú y yo, aquí que no nos está viendo nadie, cuál es la media de kilos que suele coger un usuario, un cliente de Togel, bueno, de cualquier otro gimnasio, ¿no? A ver, depende mucho de lo, como yo digo, de lo que te castigue en esta fecha. Sí, pero normalmente son pocos los que pierden, casi ninguno se queda como estaba, y sí que se cogen, pues, entre tus dos, cuatro kilitos, los coges porque son fechas de abuso en cuanto a la alimentación, mucha ingesta de comida, descuadras un poco tus horarios, sueles trasnochar, sueles tomar cosas que normalmente a lo mejor no las tomas, podemos hablar del tema de bebidas alcohólicas y demás, que son muy calóricas, y evidentemente se coge peso, ya depende también de cómo hayas asistido a tu, digamos, a tu actividad física de día a día, pues que cojas más o menos peso, pero son fechas para coger peso, evidentemente. Claro, todo esto si dijésemos, bueno, llega la Navidad, no tengo tiempo para ir al gimnasio, pero voy a dosificar y voy a controlar la comida, cosa que no se hace, ¿no? Exactamente, el tema es que son fechas que además de que no vas al gimnasio, encima consigues lo que diariamente no haces, que es comer de manera abusiva varias veces al día, en comida, en cena, cena escopiosa, y entonces se junta una cosa con la otra, la falta de actividad con el aumento del consumo de alimentos. Me imagino que lo que llevamos ya de jornada de hoy habrá sido un día que habrán llegado muchos... Ya se van notando la gente que empieza... ¿Cómo llega el personal? Los madres mías, yo digo que vienen con los madres mías, madre mía, las navidades que me pegamos... Bueno, ahí estamos viendo imágenes, ¿no? De las posibilidades, ¿no? Del abanico tan amplio de posibilidades que hay hoy por hoy para disfrutar y para poner el cuerpo en forma. Claro que sí, sobre todo nosotros lo que hacemos en estos primeros momentos del año, de la temporada, un poco para que la gente arranque, es pues más que nunca motivar y hacer actividades ilusionantes, motivantes, para que la gente salga de esa pereza de la Navidad y se reactive lo antes posible y comience con su rutina habitual. Para eso es importantísimo que, sobre todo a modo de consejo, pues que tomes esa actividad que para ti es la más atractiva, la que más te ha motivado durante el año y demás, para reiniciar tu andadura por el gimnasio en esta nueva temporada y ya estaremos nosotros allí para encargarnos de que conectes lo más rápido posible y de que continues con ese hábito saludable, claro. Porque hoy por hoy ya hay muchas posibilidades, como decía, en un gimnasio, ¿no? Sobre todo de estas características, siempre hay un deporte que te pueda tirar o la práctica de algo, ¿no? Que te pueda tirar... Claro, tú siempre ya como... No sé cuántas disciplinas deportivas... Tanto para los nuevos usuarios como para los que ya tenemos, ellos siempre tienen una motivación especial por alguna actividad, a algunos les llama más la atención la de tipo de resistencia, a otros quieren trabajar ambas cualidades, fuerza y resistencia. Para todos hay una actividad, digamos, de su perfil, de su interés y ellos deben afiliarse un poquito en estos momentos de arranque a esa actividad para coger el ritmo y ya después dejarse un poco llevar también por nosotros, que siempre los asesoramos y les recomendamos lo más interesante para comenzar con la actividad física después, o de un parón o de haber estado con menos entrenamientos de lo habitual. Son dos fechas claves, ¿no? La vuelta a la Navidad y la vuelta a las vacaciones. Quizás sean esos los picos más altos de... Y yo incluiría también el pico del comienzo de las vacaciones, de los momentos antes del verano, donde la gente, por motivos estéticos, pues suele recurrir mucho a incrementar la actividad física y a, digamos, a perder esos kilos que a lo mejor no han podido perder durante el invierno. Error entre comillas. Error entre comillas, pero claro, es un, digamos, el pico de la urgencia, de decir, llegan las vacaciones, llega el destape, un poco de la playa y demás, y tengo que estar bien. Y ahí se nota también muchísimo el interés de los socios, claro. Y después ya, por supuesto, la vuelta de vacaciones, para coger tus hábitos de la vuelta de vacaciones, comienzas con el trabajo, comienzas con tu gimnasio, y por supuesto es de los propósitos de año nuevo, de me apunto al gimnasio, voy a intentar que este año sea el año de ponerme en forma y tener la línea perfecta, claro. Yo creo que Navidad, que es cuando más comemos, ¿no? Porque verano, a lo mejor, lo dedicamos también para viajar, para nadar. Sí, son una época más activa, evidentemente. También es verdad que es una época donde se relaja uno más y no tiene tanta actividad, y también después del verano vienes también con algunos kilitos de más, porque, pues sí, tus días son más largos y no hacen lo que normalmente hacen tu rutina diaria. Pero yo digo sí que es verdad que son dos momentos distintos en la temporada. La vuelta de las vacaciones de Navidad suelen ser siempre por motivos o de nuevos propósitos o de intentar ponerte en el nivel en el que estabas porque has tenido las Navidades bastante moviditas. Pablo, como profesional del medio, ¿qué aconsejarías a una persona que, bueno, que decide y se ha hecho el propósito de acudir a un gimnasio para ponerse en forma? Una persona que anteriormente no ha estado... En primer lugar, José, que si ha decidido ir a un gimnasio o que va a tener la intención de formar parte de un grupo de socios de un gimnasio, como pudiera ser el nuestro, evidentemente, que elija bien el sitio, el que más se adapte a lo que realmente necesita, porque es tan importante la ilusión y las ganas que tú tengas por conseguir ese objetivo, con que luego des con la instalación apropiada, como pueda ser, por ejemplo, la nuestra, en la que si vas a encontrar un equipo profesional magnífico que va a conseguir que tú alcances lo que vas buscando y, sobre todo, que elija bien, que elija bien y decir, mira, pues sí, este es el sitio. Y una vez que hayas hecho la elección, luego confiar, evidentemente, en el equipo técnico de esa instalación y que ellos te vayan llevando un poco tu entrenamiento, te digan un poco por dónde debe ir tu camino en cuanto a la actividad física se refiere y, sobre todo, canalizar las ganas, porque ahora empieza la gente con muchísimas ganas. Gracias.